¿Pueden coordinar con compañeros que tienen un auto? Con amigos que tienen un auto, claro, claro. No queda otra. Todo un tema, la verdad es que está complicada la situación. Muy bien, vamos con una Quarencam, Marcelo. En este caso, los controles que hay en el límite, en este caso, de Carlos Paz y San Antonio. Me ha tocado ir, me ha tocado ir, porque tuve que ir hasta un comercio que está en San Antonio y después el Dorado 1. Al principio de la cuarentena. Claro, y ahí están los chicos parados. Controlan el que entra a la ciudad y el que sale de la ciudad hacia San Antonio. Y el que viene de San Antonio hacia la ciudad. Muy bien, bueno, allí estuvo Luisito y estuvo hablando con los inspectores de tránsito. A ver qué dicen. Matías, estamos en el control entre Carlos Paz y San Antonio, dos ciudades que ya están casi, dos poblaciones que están casi pegadas. Sí. Pero en qué consisten los controles que hacen ustedes. Y nuestro control consiste mucho en lo que es los permisos hacia donde se dirige la gente, por qué motivo. Tratar de controlar ese sentido de por qué sale tanta gente, a qué va. Y bueno, entonces se rige en ese movimiento. Contame un poquito, ¿cómo es vivir en San Antonio? No, San Antonio es una localidad muy tranquila. Se maneja muy bien la gente, son gente ya bastante mayores, muchas familias, se pobló demasiado en este último tiempo. Y es muy tranquilo, gracias a Dios, muy tranquilo. ¿Tu rincón favorito de San Antonio cuál sería? Sí, mi rincón favorito sería la ruta. ¿La ruta? Sí. Ah, sí, yo creí que me ibas a tirar para otro lado más para adentro. No, mi rincón favorito es la ruta. ¿Y el encuentro, el encuentro de música de diciembre? Sí, son la parte de la costanera. Todo lo que es la parte de la costanera. Esa parte siempre se va a hacer ahí y es el lugar ideal. ¿Qué tal son los amigos de Carlos Paz? Sí que somos buenos. No, los amigos de Carlos Paz son muy buenos compañeros. ¿Seguro? Estamos a la par y la verdad que estamos muy agradecidos de poder compartir la ruta al lado de ellos. ¿No hay peleitas, nada? ¿La gente de Carlos Paz puede decir lo mismo de los amigos de San Antonio? Totalmente. Sí. Termina esto y nos juntamos a hacer un asadito. Cuando pase la pandemia, me invitan, me invitan, sí. A los vecinos también. Ahí está. A los buenos vecinos. ¿Y más, Carlos Paz, San Antonio? Buen día. Buen día, señor. ¿Invita a la gente para cuando pase este problema de la cuarentena y de la pandemia para que visiten tu localidad? Los invito a todos, cuando termine todo esto, que nos podamos abrazar, saludar, darnos la mano, vernos a la cara y podernos decir que estamos bien últimamente. Y los invito a San Antonio y a disfrutar este hermoso país que tenemos acá. Gracias, loco. No, gracias. Así es trabajando. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Bien, ahí estaban entonces. Qué ávida está la gente de un asado. ¿Vio? Exacto. Qué ganas de la juntada. Sí, sí. ¿Viste? El muchacho hizo un chiste ahí. Hay que tener cuidado porque hay gente que se lo toma en serio, ¿no? Ya van a salir a publicar en el Facebook que la gente de seguridad, BSP, come asado con el de San Antonio. No. No. Es un chiste, una broma. Por las dudas lo aclaramos, porque cada uno dando vueltas. Que la verdad que hay cada hater que todos están buscándole la vuelta para pelear. Así que, muy bien. Están ávidos de abrazo. Bueno, abrazo va a tardar un poco, me parece. ¿Vos decís? Y hasta que entremos en confianza de nuevo, va a pasar un tiempo. Va a pasar un tiempo. ¿Usted se abrazaría en este momento? ¿Sí? Sí. ¿Con quién? Sí, con mi familia. Ah, con su familia. Con mi familia, con mis amigas. ¿Las abraza actualmente? No, las veo. ¿No las ve? No, como las abrazo, si no las veo. ¿Y para su familia sí las ve? Sí, pero digo, a mis amigas no. Pero si me las encuentro, sí. Yo no tengo drama. Bien. Yo no, no, soy muy... Irresponsable sería la palabra. Sí, irresponsable ya está. Como que quiero abrazar. Ya se relajó, ya se relajó. Quiero abrazar a la gente. Bueno, trate de abrazar. A la gente corra por ahora no la abraza. No. Por las dudas. ¿Por qué lo estigmatizás así? No, digo, porque ahí hay casos. No vas a decir eso. ¿Dónde hay casos de COVID usted no abraza? No, no, no abrazo, no se preocupe. Acá en Carlos Paz no hay ahora, así que puedo abrazar. Ahora solamente abrazo a mi familia, nada más. Está bien. Hasta ahí llego. Está bien. A los que puedo ver, nada más. Está bien, está bien. Yo quería el lugar, por ejemplo, en Buenos Aires se recomienda no tener sexo los novios que viven en casas separadas. Sí, claro. Bueno, se acuerda lo que pasó en Icho Cruz, ¿no? ¿Tuvieron sexo? No, la persona que descubrió que tenía COVID, el joven que tenía COVID, también se le tuvo que hacer todos los estudios. A la familia de la novia. A la familia de la novia. Se seguían viendo. Claro. Y más en Buenos Aires, porque esto va a ser una cadena en el caso que uno de esas personas tenga COVID. Hoy volví a escuchar la cadena que se hizo con el Baby Shower. Ajá, exacto. Sí, impresionante. Nicochea. Sí, estaba sorprendido de cómo se... pero cada vez más, cada vez más sorprendido de la cantidad, de la cantidad de gente que ha estado lamentablemente... Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tenemos a Jorge Elena en comunicación.